Para toda aquella latina, vámonos de rumba, ella quiere bailar Ella quiere bailar Todo el fin de semana es la reina de la vida Latinoamericana, latinoamericana Ella se mueve sexy, subiéndose la pala Esto dice, mueve tu cuerpo, sí, sí Cuenta de mi corazón, ya tu me perdió Si no hay ninguna cosa, ya tu me perdió Y la solución va a estrasar y tú me quieres bailar Ella es la reina del party man, me sabe, dale, no le teme a nada y sabe lo que va a ser Decide para ti, oui, mami Me tiene loco, supo dice así Quítate la trompa, tonte pa' acá, tengo la llave, mami, te doy lo más Quítate abrir la pierna, ya estoy perfecta, lo sabe, ella es la reina del party Y terminamos en mi cama, cama, latinoamericana Ella quiere bailar Todo el fin de semana es la reina de la disco Latinoamericana Latinoamericana Cuando le hago el amor me gritan que le encanta Ella quiere bailar Todo el fin de semana es la reina de la vida Latinoamericana 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 Ella se mueve, ¿sabes tú? Mamiéndose la pala Ok Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau